Chalalalalalalala Cuando llega el día En mis horas tan vacías En mi pueblo pienso Y a él más lo recuerdo Por el mundo bajo Hasta el sol llegué Pero ya regreso Al sitio donde lo amé Quiero vivir en amarillo Donde todo es dulce y sencillo Soñaré con amarillo Donde aquel día me besó Quiero vivir en amarillo De su cielo ver el brillo Pues mi tierra es amarillo Donde aquel día me besó Chalalalalalalala Chalalalalalalala Donde aquel día me besó La campana suena Y su canto el alma nos llena No voy a dejarlo Es mi amor que viene a buscarlo Voy por el camino Y quisiera volar Si mi amor me espera ¿Quién me detendrá? Quiero vivir en amarillo Donde todo es dulce y sencillo Soñaré con amarillo Donde aquel día me besó Donde aquel día me besó Quiero vivir en amarillo De su cielo ver el brillo O en mi tierra es amarillo Donde aquel día me besó Chalalalalalalalalala Chalalalalalalalalala Chalalalalalalala Donde aquel día me besó Un hogar bajo el sol Quiero encontrar Y llevarte allí Oh, oh, oh Sé muy bien que quizás Repetirás No lo puedo hacer Oh, oh, oh Por favor Va mi amor Necesito tanto Un bonito canto ¡Tam, tam, tiri, tam, tiri, tam, tiri, mi amor! Te hago no te hace tiempo ¡Tam, tam, tiri, tiri, tam, tiri, 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 mi amor! Ya sabes que es eterno No podrás alejarte ya de mí jamás Por este down down y mi canción tan nuestra Un hogar bajo el sol quiero encontrar Y llevarte allí, oh, oh Esta vez al jurar piénsalo bien No me mientas más, oh, oh Si querer es poder Necesito tanto Junto a mí tu canto Down down, dídee, down down, dídee, mi amor Y te hago lo que se hace tiempo Down down, dídee, down down, dídee, mi amor No podrás alejarte ya de mí jamás Por este down down y mi canción tan nuestra Juli se maquilla para ti a porque es una chica Ya lo ven, una chica Ya lo ven, que está en boca de todo el país Oh, yeah, en boca de todo el país Fuimos a una fiesta y la vimos llegar A esa chica que es así Esa chica que es así Y está en boca de todo el país Oh, yeah, en boca de todo el país Al bailar se deja mirar Yo estaba enloqueciendo sin dejarse amar Digo aquí, no debo dudar Pues no me he enamorado nunca De verdad Ese es el equipo Pues quería besar A esa chica Que es así Esa chica Que es así Y está en boca de todo el país Oh, yeah, en boca de todo el país Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sin perder más tiempo intento conquistar A esa chica Que es así Esa chica Que es así Y está en boca de todo el país Oh, yeah, en boca de todo el país Al subir en el coche después No supo qué pasaba Quiso comprender Julie sonrió Le dijo, ya verás Con qué sorpresa, amigo Te vas a encontrar Julie tiene algo que no suele tener Una chica No, no, no Una chica No, no, no Que está en boca de todo el país Oh, yeah 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 Oh, vamos a buscarle con todos su dulce amor Vamos que no estamos lejos de Mary Shaw Se va cantando con sus flores en su cova motor Lleva de regalo al mundo su dulce amor Oh, vamos que esa nube pronto la va a tapar Vamos que se nos escapa de la ciudad Se va cantando con sus flores en su cova motor Lleva de regalo al mundo su dulce amor Oh, nena, puede que eres tu amor Nena, mira, es solo de por ti la vida Oh, vamos a buscar al mundo su dulce amor Vamos que no estamos lejos de Mary Shaw Se va cantando con sus flores en su cova motor Lleva de regalo al mundo su dulce amor La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Su dulce amor se va cantando con sus flores en su cova motor Lleva de regalo al mundo si para todo el mundo Ese es el amor de Mary Shaw La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Su dulce amor La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Su dulce amor Cuando al baile entré, ella me miró Cuando lo invité, ella me aceptó Y mi des, desapareció Al ver que bien, bailábamos los dos Culpa de la bossa nova, de lo que pasó Culpa de la bossa nova, que no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal Y siguió después con la marcha anuncial Culpa de la bossa nova, que no he sido yo El ambiente aquel, no, no, la bossa nova No, no, la bossa nova No, no, la bossa nova Nos convenció Yo me enamoré Y él igual de mí, que era muy feliz Pero me casé Y si alguna vez, me hacen explicar Lo que pasó, mire sin vacilar Culpa de la bossa nova, de lo que pasó Culpa de la bossa nova, que no he sido yo Culpa de la bossa nova, que no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal Y siguió después con la marcha anuncial Culpa de la bossa nova, que no he sido yo Culpa de la bossa nova, que no he sido yo No, no, la bossa nova No, no, la bossa nova Nos convenció El ambiente aquel, el amor de la voz no va, la conversación, no, la voz no va, nos convenció. El ambiente aquel, el amor de la voz no va, el amor de la voz no va. Cuando te sientas muy triste, y las cosas no tengan color, piensa que siempre hay alguien, que necesita todo tu amor. Si la vida no te ayuda, y no es como la quieres tú, la quieres tú. Mágica es la palabra, que empieza con el ichi-cú. Ichi, 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 ichi-cú-cú, a ichi-cú-cú, a ichi-cú. Ichi, 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 ichi-cú-cú, a ichi-cú-cú, a ichi-cú. Ya ves, te sientes distinto, y las cosas van mucho mejor. Mágica es la palabra, para encontrar un gran amor. Y si te dicen que alguien, sufre como lo haces tú, como lo haces tú, dile que no se amague, que trate con el ichi-cú. Ichi, 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 ichi-cú-cú, a ichi-cú. Ya ves, te sientes distinto, y las cosas van mucho mejor. Ichi-cú-cú, mágica es la palabra, que empieza con el ichi-cú. Ichi, 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 ichi-cú-cú, a ichi-cú, a ichi-cú. Ichi, ichi, ichi-cú-cú, a ichi-cú-cú, a ichi-cú. Ichi, ichi, ichi-cú-cú, a ichi-cú-cú, a ichi-cú. Ichi, ichi, ichi-cú-cú, a ichi-cú. ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, ¿cómo estás? ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito amor Junto a mis días Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida Cuando uno encuentra con quien poder vivir los sueños del amor No habrá otra manera de hacer lo que decir con decisión Si tú me quieres y tú me amas sabes cuando te quiero yo Dime que haces el domingo Puede ser que te llame Me pase contigo, me pase conmigo Dime que haces el domingo Poder estar en mi cama Tendremos juntos tú y yo Poder ser un par de esos que conocen el amor Y tú estarás soñando dulces palabras que dirías de corazón Si tú me quieres y tú me amas sabes cuando te quiero yo Dime que haces el domingo Dime que haces el domingo Puede ser que te llame Me pase contigo, me pase conmigo Dime que haces el domingo Dime que haces el domingo Todos te adivinan dulces Y viviré en los puntos tú y yo Tú me quieres y tú me amas sabes cuando te quiero yo Tú me quieres porque tú me amas sabes que siento yo Puede ser que te llame Puede ser que te llame Me pase contigo, me pasas conmigo Me casas conmigo Dime que haces el domingo Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al luchar Te dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no la supe jamás Ven a ver en él, por favor, dice ha sido un error Te lo pido amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al entrar Hallarás una foto de ti, la guardé en recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí, y me debo conformar Con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré a que vuelva Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Oh no, oh no, oh no, oh no Don't call you up the railroad man, if you do forget The needs you can, you'd rather all be loved in Oh, oh, oh Have you ever been restless in your bed? I'm so lonely that your eyes became wet Let me tell you one thing No, no, no Never marry a way of a man He'll love you every now and then He's part of such a new dream No, no, no Don't call you along with a way of a man If you do forget the thing you can You're better all without him No, no, no En tus ojos puedo ver que ronda el mismo amor que hoy vive en mí Y el momento llegará en que tú me lo dirás Buscarás que la ocasión sea una noche de esas que el amor Cruzará como una flecha hasta el corazón Te mentiré por ver la fuerza de tu amor Te responderé que no, no, no Más tú sé que tú eres lo que Soñé, yo sé que tú eres lo que Una vez imaginé pero no siento ser Más, más, yo sé que tú eres lo que es, soñé, yo sé que tú eres lo que es. Una vez imaginé, pero no pinto ser. En un mundo sofras puedo ver, que ronda el mismo amor que hoy vive en mí. Y el momento llegará en que tú me lo dirás. Tú te buscarás que la ocasión sea una noche de esas que el amor. Tú te buscarás como una flecha hasta el corazón. Te mentiré por ver la fuerza de tu amor, te responderé que no, 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 no. Más, más, yo sé que tú eres lo que es, soñé, yo sé que tú eres lo que es. Una vez imaginé, pero no pudo ser. Más, más, yo sé que tú eres lo que es, soñé, yo sé que tú eres lo que es. Copas, 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 vienen, copas, van. Viva la vida, copas, vienen, copas, van. Todos juntos, copas, vienen, copas, van. Alegremente, copas, vienen, copas, van. Se acabaron ya los días de sufrir y de llorar. Todos hoy están sonriendo. Terminó la soledad. Copas, copas, vienen, copas, van. Viva la vida, copas, vienen, copas, van. Todos juntos, copas, vienen, copas, van. Alegremente, copas, vienen, copas, van. Si estás triste con un trago, todo lo puedes cambiar. Canta, baila y tus problemas. Déjalo, no pienses más. Copas, copas, vienen, copas, van. Viva la vida, copas, vienen, copas, van. Todos juntos, copas, vienen, copas, van. Alegremente, copas, vienen, copas, van. Se acabaron ya los días de sufrir y de llorar. Todos hoy están sonriendo. Terminó la soledad. Copas, copas, vienen, copas, van. Viva la vida, copas, vienen, copas, van. Todos juntos, copas, vienen, copas, van. Alegremente, copas, vienen, copas, van. Todos juntos, copas, vienen, copas, van. Viva la vida, mi amor de niña, te di... Lady, 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 no me olvidaré de ti. Tú, quince años y yo casi una mujer, sin embargo cuantas veces yo he soñado con darte mi amor. En verano, con la luz amaneciende, en el pasto ya sentados, y tu corazón golpeaba y yo me sentía bien. Lady, 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 lady Mi mirada y tu mano en la mía, eran como sintonía, cerrando los ojos me volvía loca. Te he buscado desde ese tiempo en vano, otro amor en mi verano, pero nunca más te pude olvidar. Lady, 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 Lady Buenos días, señor amor te digo buenos días Hoy te conozco pero ya sabía que tú vivías cerca del corazón Buenos días, señor amor me siento tan dichoso El conocerte fue maravilloso Hoy ya no vivo sin tu amor, amor Es algo que no llega adentro Que solo pasa una vez, solo una vez nada más Buenos días, señor amor te digo buenos días Hoy te conozco pero ya sabía que tú vivías cerca del corazón Buenos días, señor amor me siento tan dichoso El conocerte fue maravilloso Hoy ya no vivo sin tu amor, amor Es algo que no llega adentro Que solo pasa una vez, solo una vez Es nada más Buenos días, la, 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 la Pero ya sabía que tú vivías cerca del corazón Que solo pasa una vez, solo una vez El otoño llegará El otoño llegará Decirte amo ya no servirá Oh no, no Tendremos que partir los dos Dejar el mar también, dejar el sol Oh no, no Oh no, no Dejar el sol Bye bye corazón, bye bye Jamás yo te podré olvidar Bye bye corazón, bye bye No quiero verte más llorar El tiempo si pasará, quizás la vida nos vuelva a juntar Oh no, no pienses más en nuestro adiós, llegamos el momento que nos da Nuestro amor, nuestro amor Bye bye corazón, bye bye, jamás yo te podré olvidar Bye bye corazón, bye bye, no quiero verte más llorar El otoño llegará, decirte amor ya nos servirá Oh no, no pienses más en nuestro adiós, llegamos el momento que nos da Nuestro amor, nuestro amor Bye bye corazón, bye bye, jamás yo te podré olvidar Bye bye corazón, bye bye, no quiero verte más llorar Bye bye corazón Este verano estoy muy bien acompañada, tengo un muchacho que me tiene deslocada Este verano estoy muy bien acompañada, ahora realmente sé que estoy enamorada Meta vivir nomás, meta vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta vivir nomás, meta vivir nomás, seré feliz porque la sigo programado Y ahora sí que me vas a querer, todo el día será de placer Todo el tiempo te voy a besar y besar y en mis brazos te vas a quedar Y entonces vamos a tener muchos ninitos, le enseñaremos a cantar desde chiquitos Y aprenderás que solamente con amor, el mundo puede aún llegar a ser mejor Meta vivir nomás, meta vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta vivir nomás, meta vivir nomás, seré feliz porque la sigo programado Este verano estoy muy bien acompañada, tengo un muchacho que me tiene deslocada Este verano estoy muy bien acompañada, ahora realmente sé que estoy enamorada Y ahora sí que me vas a querer, todo el día será de placer Todo el tiempo te voy a besar y besar y en mis brazos te vas a quedar Meta vivir nomás, meta vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta vivir nomás, meta vivir nomás, seré feliz porque la sigo programado Meta vivir nomás, meta vivir nomás, meta vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta vivir nomás, meta vivir nomás Meta vivir nomás, 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 La, 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 la Él era un gigante que peleaba por amor Era el secreto su largo pelo de león La, 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 la Y la vieja historia otra vez se repitió La, 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 la Pasó mucho tiempo cansó muy lejos y marchó Pero a tu 만ila nunca más se le olvidó ¡Fue, mujer! ¡Fue, Dalila! ¡Fue, cabello! ¡Fue, Seros, hombre! ¡Fue, mujer! ¡Fue, Dalila! ¡Fue, cabello! Si quieres vendir la noche, ser Dime solo que me vas a querer Cuando ya no quieras más divertirte por jugar Llama a mí Ven aquí, yo estaré Si quieres lo dulce que hay en mí Debes ser sincero, piénsalo ya Porque aunque sepas que yo me muero por tu amor Mírame, soy mujer Ven aquí, yo estaré Nena, no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena, no me dejes, no, no te vayas No puedo así vivir No, 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 no Nena, no me dejes, no, no te vayas No, no sé por qué te quiero Nena no me dejes, no, no te vayas No creo más en ti Si quieres venir a la nochecer Dime solo que me vas a querer Cuando ya no quieras más divertirte por jugar Llámame, ven aquí, yo estaré Nena no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena no me dejes, no, no te vayas No puedo así vivir Nena no me dejes, no, no te vayas No sé por qué te quiero Nena no me dejes, no, no te vayas No creo más en ti Todo es diferente Si estás cerca de mí Si voy caminando sola siempre río feliz ¿Por qué voy pensando en ti? Si no estás a mi lado Si no escucho tu voz Mi pequeño mundo pierde su color Sin tantas cosas que me das Sé muy bien Sé muy bien Ya no soy más La niña que te conoció Solo vivo por tu amor Solo vivo por tu amor Ni tema más Ni tema más para la tarde o no Ni que no se va a dejar Cuando no encontrarás un sacramento Amaneciendo debes partir Y siempre el río te verá seguir para llegar A sacramento, mi hermosa ciudad Irás cantando No hay risa más refrescante Mi ambiente más cordial Amigos que de verdad te brindan todo Si estás muy triste, te alegrarás Ponte en camino porque ya te vas de llevar A sacramento, mi hermosa ciudad Irás cantando Sale el sol en mi ciudad Llega la primavera Tras de largas veras Quiero volver a mi lugar Pues nunca habrá una ciudad igual A sacramento No hay clima más agradable Mi gente más dejado Lo bueno lo encontrarás en sacramento Amaneciendo debes partir Y siempre el río te verá seguir para llegar A sacramento, mi hermosa ciudad Irás cantando Sacramento 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 Gira el molino siempre más y más Va cortando el cielo oscuro sin pensar Se levanta a tierra cuando suelo ir Y hasta el cielo va comentando el adiós Con ese fulgor plateado de la luna estoy Recordando como salte hoy al andar Con ese fulgor plateado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Sin palabras hablo al pensar Mientras vuelve la tristeza del ayer Y alcanzo a ver tu rostro sonreír Como aquella noche te me vas Con ese fulgor plateado de la luna estoy Recordando como salte hoy al andar Con ese fulgor plateado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Con ese fulgor plateado de la luna estoy Recordando como salte hoy al andar Con ese fulgor plateado de la luna estoy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Brings another coffee And she finds it's right to stay awake It's just another day It's just another day It's just another day So sad So sad So sad Sometimes she feels so sad Alone in the part where she cries Till the man of her dreams Till the man of her dreams was to break the spell Till the man of her dreams was to break the spell Oh, stay Those that are wrong Till he comes and he stays But he leaves them and it is so sad Sometimes she feels so sad And she pushes on the letter through the whistle fire People bother one hand And she finds her to stay alive It's just another day It's just another day It's just another day So sad So sad So sad Sometimes she feels so sad Alone in the part where she cries Till the man of her dreams goes to break the spell Oh, stay Oh, stay Those that are wrong Then he comes and he stays But he leaves the next day So sad Sometimes she feels so sad Every day Every day she takes her morning But she wears your hair But the color on her And she's heavy for the nature It's just another day Sleeping in the stocking Steeping in the shoe Bipping in the pocket of her white coat It's just another day It's just another day It's just another day Life is very short And there's no time Life is very short And there's no time For fussing and fighting, my friend But the night Is some kind How dare you see it's my way Do you have to keep on talking till I can go on? We can walk it out We can walk it out We can walk it out Think of what you're saying You can get your own ass If you think that it's alright Think of what you're saying You can walk it out Don't get it straight, don't play tonight We can walk it out We can walk it out We can walk it out Life is very short And there's no time Life is very short And there's no time For fasting, I'm fighting my fate Try to see it in my way One day we tell you if I am right or I am wrong Once it's your way There's a chance that we may fall apart Before too long We can walk it out 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 Era todo para mí, supo consolarme y todo le creí. Fue él quien me dijo, seré quien cuide de ti, no he de dejarte nunca más hasta el fin. No temas mi amor, no luchas por favor, no temas mi amor, no luchas por favor. Serás tú siempre para mi amor floreciente, serás mujer floreciente, mujer floreciente, mujer floreciente. Serás mujer floreciente, mujer floreciente, mujer floreciente. Hoy sé que mañana, de nuevo sola como estudié ayer, porque solo he visto regalar mi querer. Tengo miedo otra vez, porque de nuevo no quiero creer, y solo recuerdo lo que me juraba él. No temas mi amor, no luchas por favor. No temas mi amor, no luchas por favor. Serás tú siempre para mi amor floreciente. Serás mujer floreciente, mujer floreciente, mujer floreciente. Serás mujer floreciente, mujer floreciente. Cuéntales, cuéntales. Aunque estamos juntos, no es igual que ayer. Algo que ahora nos está separando, no puede ser un final, no puede ser cansancio. Y es muy tarde ahora para querer Y aunque mucho nosotros tratamos Algo se ha vuelto dentro nuestro Y sé que no nos amamos Tarde, tarde 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 Y aunque mucho nosotros tratamos Algo se ha vuelto dentro nuestro Y sé que no nos amamos Tarde, tarde Tarde, tarde Tarde Y tarde Tarde Y tarde Tarde Y tarde Para querer lo que muchos nos tratamos Algo se ha muerto dentro nuestro Y sé que no nos amamos ¡Tan bien! 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 My sweet Lord My Lord My Lord I really want to see you I really want to see you I really want to see you, Lord Let it take so long, my Lord My sweet Lord My sweet Lord My Lord I really want to know you I really want to go with you I really want to show you, Lord That it won't take long, my Lord My sweet Lord My sweet Lord My sweet Lord My sweet Lord I really want to see you, Lord And it takes so long, my Lord My Lord My sweet Lord Hallelujah My Lord My Lord My, my, my Lord Hallelujah I really want to know you Hallelujah I really want to go with you Hallelujah I really want to show you, Lord All that won't be gone, my Lord Alleluia Alleluia My sweet Lord Alleluia 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 My Lord Ahre Fina My Lord Ahre Fina My Sweet Lord Ahre Fina Oh, my Lord I only want to see you Arre Fina I only want to be with you Arre Fina And we wanna see love when it kicks so long Bailarás, bailaré, bailaremos los dos Y en la noche gritaremos nuestro amor Bailarás, bailaré, bailaremos los dos De la mano nos verá el sol Bailarás, bailaré y esta noche te daré un beso La alegría de sentir nuestra vida Y el viento, el viento Cantarás, cantaré, cantaremos los dos Y tu voz en mi guitarra vivirá Cantarás, bailaré, bailarás, cantaré En un mundo de felicidad Bailarás, bailaré y esta noche te daré un beso La alegría de sentir nuestra vida Y el viento, el viento Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré, bailarás, cantaré En un mundo de felicidad Bailarás, bailaré, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Cantarás, bailaré y esta noche te daré un beso Esta es la verdad, con amor os recordará Y su final es triste también, es nuevo en toda vida Esta es la verdad, con amor os recordará Y su final es triste también, es nuevo en toda vida Esta es la verdad, con amor os recordará Y su final es triste también, es nuevo en toda vida Esta es la verdad, con amor os recordará Y su final es triste también, es nuevo en toda vida Cuando estés muy solo, con problemas y sin fe Y nada, nada te salga bien Ten confianza y piensa en mí, que pronto allí estaré Tú sabes, yo soy tu amiga fiel Llámame, llámame, y al lugar en donde estés Sin duda algo, corriendo iré Haga frío o calor Primavera que más da Soy tu amiga Tu amiga fiel Y si estás en sombras, si tu cielo negro está Y no hay, y no hay, ni un rayo de luna en ti No te desesperes, y grita fuerte mi nombre Pronto, pronto mi mano a tu puerta irá Llámame, llámame, y al lugar en donde estés Sin duda algo, corriendo iré Haga frío o calor Primavera que más da Soy tu amiga Que soy tu amiga fiel Debes saber La gente no sabe dar Qué pena Qué pena Qué pena Que nadie dé nunca nada Y vivan solos siempre Llámame Llámame, llámame, y al lugar en donde estés Sin duda algo, corriendo iré Haga frío o calor Primavera que más da Primavera que más da Soy tu amiga Tu amiga fiel Tu amiga fiel Tu amiga fiel Soy tu amiga Con un poco de arena Con un poco de arena Con un poco de mar Con un poco de mar Si tú estás a mi lado Ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más, solei, 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 solei. Oh, solei, 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 solei. Yo que estaba tan sola, yo que no tuve amor. Hoy que tú me besaste, ha salido el sol, ha salido el sol. Oh, solei, 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 solei. Oh, solei, solei, solei. Solei, 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 solei. Oh, solei, 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 solei. Oh, solei, 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 solei. Oh, solei, 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 solei. Gracias.